Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Kevin y bienvenidos a mi canal Hoy les voy a dar mis consejos para que comiencen en YouTube, ya comencé hace un año y pico en YouTube Pero bueno, he venido subiendo un poco, un poco, porque era para que tuve los mis suscriptores Así que si no estás suscrito, suscríbete ya Ya sé que mi contenido no trata de esto, que son vlogs y esas cosas, pero es que no tenía más nada que grabar Así que, comencemos Primero que nada, si tú quieres ser YouTuber no te hace falta ni una cámara profesional No, tú con tu teléfono lo puedes hacer, a ver, tampoco te estoy diciendo que con KTD Lo que sea así, lo puedes hacer porque tienes que tener una cámara buena Una cámara decente, así como la mía, porque mi teléfono es una mierda Pero bueno, tiene la cámara buena, mentira mi teléfono A ver, la primera cosa Lo primero que tienes que tener tu canal cuando tú te lo creas es un nombre corto, original, sencillo Que nadie use para cuando las personas te vayan a buscarte, recuerden por ese nombre y como es corto Al momento dicen, fulanito de tal, fulanito de tal Entonces, un nombre corto, original que nadie tenga, porque si lo tiene otra persona que tiene más suscriptores que tú Pues, te perdiste, porque va a aparecer el otro porque tiene más suscriptores que tú Lo segundo son los banners, bueno, es el banner y las miniaturas Las miniaturas son las fotitos que van fuera de los videos para que la gente se animen a entrar al video Por ejemplo, si tú no pones miniatura a tu video, la gente va a decir No Tú ponle miniatura y con qué aplicación vas a hacer las miniaturas con Pixar Yo las hago con Pixar y quedan Bueno, mira la miniatura de este video Y también el banner del canal que es la foto así, la foto así, la de perfil, no, la así arribita Que eso tú lo puedes hacer con páginas como Canva y cosas así, pero también la puedes hacer en Pixar Así que bueno, descarga Pixar y aprende cómo editar en Pixar Que yo tengo videos de eso, así que revisa mi canal Lo tercero que debes tener en cuenta es el título del video No puede ser un título muy largo, pero tampoco tan chiquito Y tienes que ir jugando con palabras para que tu video sea búsqueda Por ejemplo, si tu video trata de Blog en la playa Por ejemplo, tú vas al buscador de YouTube y pones blog en la playa Y ves todos los videos que salen Por ejemplo, va a salir blog en la playa, me caigo y me parto un pie Blog en la playa, me tiro fotos Y vas a ver los que más vistas tengan y vas a ir sacando palabras clave para incluirle a tu título Pero que no sea tan grande, ni tampoco tan chiquito Para que la gente cuando busque videos aparezca así de primerito arriba Y como va a tener una pintura super cool, super sexy que va a llamar a que la gente entre Pues va a tener más vista a tu video Nos vamos a entender muy bien Por supuesto, trata de que tu video tenga buena calidad O sea, no es que tenga una cámara profesional, pero al menos que tenga buena luz Por ejemplo, en mí ahora la luz está un poquito pésima, pero es que tenía que grabar Así que bueno, eso Lo que quería decirte es que no le pusieras música O sea, sí ponle música, pero no música normal, música que tú escuchas normal de tu playlist No Ponle la música que trae en YouTube Studio, ya que esa no tiene copyright Y entonces cuando monetices no te va a quitar el dinero O no sé Es que ya cuando tú vas subiendo Esperate, si no olvido decirte, aclaración Los videos de YouTube se graban así No con el teléfono así, se graban así Tenía que voy a tener un teléfono para explicarle Pero es una cosa Es así ¿Ves? Imagínate que esto es el teléfono Normalmente la gente usa el teléfono así Pero es así Así para que la pantalla se vea más grande Lo otro que les iba a decir era que ya cuando ustedes van subiendo videos Que van agarrando suscriptores, likes, cosas de esas Cállense, cállense Revisen las estadísticas de su canal Por esta aplicación que se llama YouTube Studio No la puedes descargar por Play Store desde Cuba porque no está Pero tú vas a Google y pones descargar YouTube Studio Y ahora puedes descargar normal sin PP ni sin nada Y lo bueno es que no basta megas Por ahí puedes responder los comentarios sin tener que entrar a YouTube Puedes revisar las estadísticas De dónde te siguen, de qué edad De qué videos vienen y todo eso Entonces tú te vas a concentrar De a tu audiencia De qué videos vienen A qué le importa a tu audiencia Para que así tú puedas crear contenido Y así tú puedas crear contenido Con lo que a ellos le importan Y tu canal vaya Mira Y no así Y así Y así Lo otro muy importante Es que debes responder todos los comentarios Yo sé que si tu video se te hace viral así Va a tener muchísimos comentarios Y no vas a poder responder todo Pero trata de responder la mayoría Porque así la gente se va a dar cuenta Que tú interactúas con ellos Que tú Les estás respondiendo a su duda Que tú Bueno En fin Lo otro y lo último que vamos a aclarar en este video es Cada cuánto tiempo de subir video Porque si te guías por mí Lo vas a subir una vez al año Porque es que es raro No sé Tengo muchas cosas que hacer ¿Ok? Mentira Pero es que no tengo ideas Yo te recomiendo que subas video Como máximo Dos veces a la semana Y como mínimo Una vez a la semana Si un video que tú subiste una semana Se te hace viral No subas video Hasta que tú veas Que las analíticas están Hasta que tú veas Que una analítica Pues sí wey No mames Cuando tú veas Que tu video Está cogiendo impulso No subas video Para que ese video Se pueda llegar bien a la gente Pero ya la vez Que tú veas Que ese video Haga una estadística Así tiki Sube otro video Porque ya es que ese video Ya consiguió lo máximo Que iba a agarrar Así que Eso Pero que si a ti no te interesa No te interesa para nada YouTube Pero te interesa Instagram Pues también Tengo un video de eso En mi canal Así que te sugiero Que te suscribas Le deslaces a este video Y borras a mi canal A ver todos los videos Que tengo Que puedan interesarte Porque Tengo de todo De todo Tengo pocos videos Y tengo de todo Bueno nada caballeros Espero que les haya gustado Denle like Comenten ahí Lo que les de la gana Suscribanse Y síganme en mis redes sociales ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? Ah Instagram Twitter Y TikTok Instagram y Twitter Son las principales TikTok es para bailar Tú sabes Va a ser videjitos Y like Y también Que lo estoy haciendo ahora Entonces como que dice Los cinco y nada Los quiero mucho Bye Bye Ahora tengo que hacer la miniatura Bueno bueno Bye Tengo que hacer la miniatura